En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir, así que me levanté y me preparé algo fresquito. Me apetecía un helado de vainilla, así que abrí una vaina, la eché en una olla con leche y lo dejé infusionando. Pablo, te estoy preparando la cena, ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Lo mezclé todo en movimientos envolventes y lo pasé a mi recipiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Gracias, Pablo. Te quiero. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Voy a subir a acostarme. Voy a subir a acostarme. Pablo, te estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Voy a subir a acostarme. 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 Voy a ir reposando 30 minutos. Voy a hacer la leche caja a un palo y escurriendo. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Gracias, Pablo. Te quiero. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Voy a subir a acostarme. Voy a subir a acostarme. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Voy a subir a acostarme. Voy a subir una masa tradicional de harina y una masa. La amasé en 10 minutos y la dejé reposar. Voy a subir un litro de leche para que cuajara. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Bueno, la próxima vez me esforzaré más. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Voy a subir a acostarme. Voz pasarédos. Voy a subir a acostarme. Lo 있으 Ach iss John. Voy a subir a acostarme. Voy a subir, ¿ Walga? Francisco. Voy a subir y Villas. Voy a subir. Voy a subir derauen. ¡Suscríbete! 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 Dime, Pablo ¡Suscríbete! ¡Que atrevido, señorito Pablo! ¡Jijijijijiji! Anda, ayúdame a preparar la mesa La comida que te he preparado hoy te va a encantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo no te juro! ¡Pablo, vuelve a su... 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 ¡Suscríbete! Sube al coche, Pablo. Tienes que preparar la mesa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!